Hola chicos, chiquis, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Rock and Lee y vamos a echar un partidito, ¿vale? Ayer echamos un partidito en Novato, fue mi primer partido y lo ganamos fácilmente. Luego, fuera de cámara, pues me puse a jugar en Profesional. Voy a ver la diferencia que hay entre Novato y Profesional. Bueno, pues en Profesional perdí 4 partidos seguidos, ¿eh? 4 partidos seguidos. Perdí 1 a 4, 2 a 3, 0 a 3, 0 a 4, vamos, apalizado totalmente. Así que voy a grabaros uno en Profesional, un 2 contra 2 en Manfield, Manfield o como se llame, y vamos a crear el partido. Así que digo, bueno, ¿por qué no voy a subir un partido perdiendo que me apalicen? Pues claro, se sube igualmente, vamos, no hay que subir siempre lo que uno gana. Así que vamos a ir a poner todas. Quiero ganar este partido. De momento he pasado por encima de la pelota, eso estaba todo controlado, ¿eh? Bueno, estaba todo controlado, pero me... ¡Oh, iba! Además, eso sí, te roban las pelotas... ¡Uy, qué mala zona eso, no te roban las pelotas, ¿no? Es más un poco raro, ¿no? Venga, paramos ahí. Ahí, vale, vale. Vale, mira, ahora mismo acabo de robarle la pelota bien. Vamos a esperar el rebote, el rebote, el rebote. No, he esperado demasiado, he esperado demasiado, he esperado demasiado. No tendría que haber esperado demasiado. Vale, no sé qué es lo que he hecho, pero la he cagado. ¡Uy! Salvo la pelota. Vale, la he salvado un poco. ¡No! Vale, algunas veces me quedo corto con el salto y otras veces me paso. Vale, vale, ya está, ya van a meter. Venga, no, 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 vamos. Si me conformo hasta con un 0-0, ¿eh? Hasta con un 0-0 me conformo. Vamos a aprovechar el turbo. Vaya tela. Vale, mira, ahí lo para mi compañero. ¡Y! ¡Gol! ¡No! ¡Ah, cómo ha despejado! Es que además, en profesional, se van a guardar la portería y todo, ¿eh? No. Hostia, ellos mismos la acaban de sacar, vamos. Venga, venga. ¡Ay, despeje! No sé ni cómo lo he hecho. No sé si he sido yo. Vale, yo estoy en otro mundo. Porque me descontrolo totalmente el coche. Mi compañero acerca la pelota. Perfecto. Venga, compañero. Que tú puedes. ¡Mierda! Tiene que haber dado un pequeño salto. Aunque hubieran dado un pequeño salto y una chuchoncito. Madre mía, cómo controlan esta gente. Cómo controlan. Y yo no le doy pena a la pelota. Y eso que he puesto un 2-2. Llego a poner un 4x4 y vemos que es aquí. ¡Ay, venga, 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 venga! ¡Compañero! Pero si... ¡Ay! La tenía que calcular y mi compañero me la desvarió un poco. Compañero, compañero, compañero. ¡No! El salto... Todavía es una cosa que no controlo. Es el salto por detrás. O sea, el salto para atrás. ¡Ay! Otra vez. Ahora me he pasado, me he pasado, me he pasado, me he pasado. Me he pasado. Me tiro casi todo el rato nada más quedando por teleta. ¡Venga, no, compañero! ¡Uy! Un poco más y me meto yo en propia meta. Vale, pero para allá no es, tío. Para allá no es. Para allá no es. ¡Despeja! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Espero al rebote! ¡Espero al rebote! ¡No! ¡Madre mía! Vale, ahora que... ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo, por Dios! ¡Venga, venga, compañero! ¡Que tú puedes! ¡Venga, venga, mete, mete! ¡Ay! La verdad es que defiende muy bien. Pero vamos a ver. Le da un pequeño salto. ¡No! ¡Compañero! ¿Pero qué hacía? Pero si estabas en la portería, ¿por qué no la has defendido? ¡Ah! Compañero, no vale para portero. Venga, hombre, tenías que haber... Tenías... Has retrocedido para atrás y tenías que haberte ido un poco más para adelante. En fin. Empieza la derrota. Vale. Y esta es la costumbre de que yo todavía no le he cogido el truquillo para llegar yo antes a la pelota. ¡Venga, bien! Vale, compañero. Ahí está, ahí está. Has recuperado la confianza. Has recuperado la confianza en ti. Has metido un pedazo de gol. Sí, señor, compañero. Te perdono la de antes. Volvemos al empate. Que es lo que interesa aquí ahora. ¡Arimir, toma empata! Como si nada. ¡Vámonos! ¡Vaya choque aquí los cuatro! Queda un minuto. Por favor, que no nos metan. Que no nos metan. Yo me conformo con que no nos metan. Vale, vale. ¡No! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Madre mía, madre mía! Está muy cerca de la portería. Está muy cerca de la portería. Me vengo aquí a la portería. ¡Venga, me la llevo, me la llevo! ¡No, no, me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Ay, me han empujado, me han empujado! Pero, compañero, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, compañero? ¿Por qué te la llevas tan para allá, compañero? ¡No, compañero! Que no la mete, no la mete. ¡No, compañero, cuidado, cuidado! ¡Quita, compañero, de en medio! ¡Joder, vaya, vaya! ¡Otra vez! Y se me pone dos veces el compañero por delante. ¡Ah! ¡Que me he quedado corto! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Joder, puti! ¡Me la ha sacado en el último momento! ¡Vera, ver, a ver, a ver! ¡Uy, un poco más! Un poco más y lo meten. Vale, tiempo extra. Tiempo extra, ¿vale? Sí, sí, creo que sí. Creo que es tiempo extra. ¡Muy buena, compañero! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ay, que me he quedado corto! Si llega a tener turbo hubiera pegado el salto más grande. No tenía turbo. ¡Compañero! ¡No! 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 Y perdimos. Perdimos. ¡Qué pena! Es una gran pena, pero es que se lo hemos puesto a huevo. Se lo hemos puesto a huevo. Bueno, pues nada, chicos. Hemos perdido. Esta vez, por lo menos, ha sido por poca diferencia. No ha sido por mucha. Mira qué gorrito más chulo me ha dado. Vamos a equiparlo ahora. Pero bueno, la cuestión es pasárselo bien. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!